¿Qué es Cristopol? ¿Qué es Cristopol? Justamente para publicarnos y brindar esa ayuda, como les digo, tal vez vamos a llegar no solamente donde el psicólogo pudo llegar, porque el psicólogo tiene un límite, el psiquiatra tiene un límite. Pero nosotros en el nombre de Jesucristo, porque ahí tenemos nuestra fe nosotros, en el nombre de Jesucristo, donde vamos a influenciar sobre las personas, con el nombre de Jesús, con la palabra de Dios, con lo que sabemos hacer. ¿Ya se reunieron con las autoridades policiales del gobierno de la provincia también? Estamos en actividad con ellos, sí, estamos en actividad con ellos y estuvimos con el secretario del vicegobernador, estuvimos hablando sobre este tema y también estuvimos, estamos trabajando, esto es reciente aquí en Jujuy, pero ya tuvimos intervención en algunas familias, en algunos efectivos policiales que, gracias a Dios, tuvimos un resultado positivo. Ahora y por último, ¿por qué se dan estos hechos en los integrantes de la fuerza policial? Hasta ahora, donde hemos recabado toda la información, lo que hemos destacado desde la problemática esta, es que el efectivo policial a la determinada carga horaria del trabajo, y la mayoría tienen problemas de estrés, otros tienen problemas matrimoniales, otros problemas sentimentales, muchos, como le puedo decir, el problema que más se destacó es el problema de la familia.